Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Israel halló un túnel subterráneo en el hospital Shifa junto con vehículos y un gran arsenal de armas de amas. Las FDI difundieron imágenes de la entrada a uno de los pasos subterráneos en este establecimiento, que ellos usaban para mantenerse a salvo y organizar sus próximas arremetidas. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos leyendo sus argumentos frente a esta información. Israel confirmó el hallazgo de un túnel subterráneo en el hospital en Gaza, desde donde ellos de amas planeaban sus próximas arremetidas y se mantenían a resguardo bajo esta fachada. Las Fuerzas de Defensa difundieron un video en el que se ve la entrada de este paso al costado del edificio, que quedó anulado con el objetivo de evitar futuras intromisiones enemigas. A la par, los oficiales dieron con un vehículo también en las inmediaciones de características similares a los utilizados por los combatientes el 7 de octubre y armas uniformes y explosivos en su interior. Por último, las tropas se toparon también con un vasto arsenal de la milicia palestina, entre ellos rifles de asalto AK-47, cargadores y entre otras cosas escondidos en el hospital. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Y gracias a todos ustedes, los científicos y los expertos que están aquí presentes y que están en todo el país y que han contribuido en esta campaña crucial. Especialmente quiero agradecerle a Alison Cummins, quien estructuró el equipo que preparó este informe que damos a conocer hoy. No fue cosa fácil, realmente. Unas 700 personas participaron en esto. Hace más de 30 años, el Congreso aprobó una ley que pedía un reporte científico detallado de los impactos de cambios globales en el medio ambiente. Desde entonces, estas evaluaciones que le entregan al Congreso y al presidente han sido la referencia en Estados Unidos sobre el cambio climático y para desarrollar soluciones sobre el cambio climático. Hoy me enorgullece anunciar que mi gobierno ha recibido el quinto de estos reportes en la historia de nuestra nación. Y esto no sale de la nada. Más de 700 expertos, años de trabajo, miles de personas que han contribuido de todos los estados, territorios y tribus. Es la evaluación más amplia sobre el cambio climático en la historia de nuestro país. Y esto es importante. Esta evaluación nos muestra, en términos científicos, que el cambio climático impacta a todas las regiones y todos los sectores de Estados Unidos. Esto demuestra que las comunidades de todo el país están actuando más activamente que nunca para reducir estos riesgos. Y se requiere más acciones. No podemos caer en la complacencia. Se los reitero. Tenemos que seguir adelante. Especialmente esto nos muestra que las acciones de protección del clima son una oportunidad para que el país se una y hacer cosas realmente grandes. Yo he visto de primera dama, de primera mano, lo que estos reportes indican. Esta es una amenaza existencial para todos. Esta amenaza para la humanidad. Yo he caminado por las calles de Louisiana, Nueva Jersey, Nueva York, Florida, Puerto Rico, donde huracanes sin precedentes han destruido viviendas, centros de oración y otros edificios. He estado en Kentucky y Mississippi, donde tormentas catastróficas y tornados han devorado todo a su paso. Escuelas, negocios, estaciones de policía, estaciones de bomberos. He visto a bomberos en Idaho, Maui, México, California y Colorado, donde los incendios se han arrasado, vecindarios completos y tierras sagradas para comunidades tribales, afectando incluso la calidad del aire. Y he volado sobre estas zonas en helicóptero y me explican que más de nuestros bosques se han quemado que los que cabrían en todo el estado de Nueva Jersey. El estado completo es algo descomunal. Y esto tiene un impacto increíble. Temperaturas sin precedentes en Arizona y otros lugares están afectando las vidas de más de 100 millones de estadounidenses. Y este verano y este otoño han sido los más calientes desde que se llevan registros en el mundo en los 1800. Las temperaturas más altas en la historia. Esto tiene un impacto que no se ha visto en décadas porque hemos esperado demasiado. Pero ya nos hemos puesto en marcha. Hemos llegado al punto en que es imposible negar el efecto del cambio climático. Pero ciertamente algunos de mis colegas republicanos de MAGA que siguen negando el cambio climático y siguen negándose a aceptar que esto es un problema. Mi predecesor tenía una opinión muy fuerte sobre eso. Esto está condenando al país a un futuro terrible. El impacto se va a hacer peor. Tendremos tormentas más intensas y más costosas. El año pasado, los desastres naturales en Estados Unidos costaron 178 mil millones de dólares en daños, afectando a todos, sin importar las circunstancias, pero afectando mayormente a los más vulnerables, ancianos, discapacitados, personas sin vivienda que no tienen a dónde ir, comunidades negras, morenas, comunidades tribales, que usualmente tienen menos recursos. Nada de esto es inevitable. Desde el primer día, mi gobierno ha estado tomando medidas sin precedentes para proteger el medio ambiente. Estamos trabajando con alcaldes, con funcionarios comunitarios, líderes tribales, empresarios, todos, gente de todo el país, en ciudades y pueblos y comunidades rurales, tribales. Y lo estamos haciendo de esta manera. Estamos usando una ley que promulgué, el plan de rescate para Estados Unidos, para que los estados y ciudades puedan fortalecerse frente a los embates del cambio climático, modernizando el aislamiento de viviendas, estableciendo barreras para evitar inundaciones, abriendo centros de refrescamiento para la comunidad. Mañana es el aniversario de la promulgación de la ley bipartidista de infraestructura que promulgó hace dos años. La inversión más significativa en la infraestructura del país en toda la historia. Puentes, aeropuertos, autopistas, vía férreas, para mejorar la red eléctrica, para que no tengamos que desperdiciar energía y para prepararnos para el embate de tormentas. Y con la ley chips de ciencia que promulgué el año pasado, esto nos permitirá volver a ser líderes en la fabricación de semiconductores. Algo crucial. Los semiconductores son circuitos diminutos del tamaño de la punta de un dedo que se utilizan en teléfonos y en otros equipos. Nosotros inventamos esos microcircuitos y otros países luego comenzaron a fabricarlos. Y nos quedamos a la saga. Ahora vamos a empezar a producirlos en Estados Unidos. Mi plan va a ser más para proteger el medio ambiente, ofreciendo créditos fiscales para tener edificios más eficientes, créditos fiscales para restablecer sistemas eficientes de acondicionamiento de aire, ahorrándole millones de dólares a las familias, desarrollando un futuro de coches eléctricos en Estados Unidos, transformando el uso de energía limpia, generando empleos sindicalizados bien remunerados en todo el país. Ya estamos atrayendo medio millón de dólares en inversiones privadas para este plan de energía limpia y fabricación avanzada. Y apenas estamos comenzando en conjunto mi agenda de invertir en Estados Unidos y estas leyes audaces son las más ambiciosas en la historia del país. Estamos dando a conocer este informe, el quinto en la historia, y aquí se habla de las amenazas y los riesgos, pero también los expertos concuerdan en que hay soluciones al alcance. Va a tomar tiempo para que estas inversiones comiencen a dar frutos, pero tenemos que seguir trabajando. Necesitamos hacer más y más rápido. Tenemos las herramientas para ello. Y por primera vez también estamos dando a conocer este reporte con un nuevo instrumento en línea que me mostraban hace poco. Así que todos podrán explorar lo que está ocurriendo en Estados Unidos y sus comunidades viéndolo en Internet en whitehouse.gov barra nca. Eso es muy diferente de lo que hizo el gobierno anterior que trató de esconder estos reportes. No querían que esto trascendiera. Nosotros estamos compartiendo los detalles de este reporte para que el país entero sepa a qué nos enfrentamos y qué tenemos que hacer. Pero eso no es todo. Junto con esta evaluación estoy anunciando una inversión de 6 mil millones de dólares de la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley Bipartidista de Infraestructura para hacer que las comunidades sean más resistentes al cambio climático. Esto será administrado por el Departamento de Energía, la Dirección de Protección Ambiental, el Departamento del Interior, y FEMA y se va a concentrar en metas cruciales incluyendo la modernización de nuestra red eléctrica para enfrentar condiciones climatológicas extremas. Cuando estas torres se caen o las líneas se rompen, esto provoca incendios forestales y cuesta mucho dinero hacer tendidos subterráneos, pero es necesario. Estamos reduciendo apagones, estamos reduciendo el riesgo de inundaciones en las comunidades, apoyando medidas de conservación en parques nacionales. Ya he podido proteger 21 millones de acres en los primeros dos años y medio. Estamos trabajando en la justicia ambiental para comunidades en desventaja porque usualmente son las que están a la saga. Y voy a concluir con esto. La semana pasada estuve en el día de demostración en la Casa Blanca para hablar con expertos que están avanzando en tecnología y otros planes que están costeando mi gobierno. En este momento en nuestro país fue algo inspirador escuchar de expertos de todos los sectores del gobierno, del sector privado y el mundo académico tocando tantos puntos. Vi brazos prostéticos que pueden registrar sensaciones. Es como su propia mano. Si ustedes piensan en mover su mano y lo pueden hacer. Es algo increíble. Bombas térmicas eléctricas, robots para la exploración oceánica, para estudiar zonas donde apenas llega la luz y mucho más. Esto para mí al menos fue un recordatorio de algo que siempre he creído, que una palabra puede definir a Estados Unidos. Sinceramente, cuando me lo preguntó Xi Jinping hace años, estando en la planicia tibetana, le dije que a nuestro país lo definía una palabra, posibilidades. Y bajo este gobierno, Estados Unidos será un lugar donde el cambio científico es posible. Nunca he sentido más optimismo sobre el futuro del país, pero debemos recordar quiénes somos, los Estados Unidos de América y no hay nada que exceda nuestra capacidad si trabajamos juntos. Dios los bendiga a todos y Dios protege a nuestras tropas. Muchas gracias. ¿Cómo definiría usted el éxito en su reunión con el presidente Xi? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete!